Hola, soy Jelly Bean y les voy a enseñar cómo cuidar la naturaleza. Una forma de hacerlo es regalar todas las plantitas. La mejor forma para no desperdiciar el agua es la regadera. Este árbol es un aguacate y yo lo sembré. También yo lo sembré. Para ti te mueves la palabra. Entonces te picas contigo y luego contigo también. Esto es mi limón y siempre me da frutitas. Un día todos estos van a hacer un árbol. Estas plantitas no están muy fijas, por eso tenemos que cuidarlas. Ayúdanos a cuidar el planeta de que este... ¡Tarán!